os presento a mi pokemon que tipo de primero por adicional que ataques hago? yo creo que tu bebedor comedor pokemon bebedor bueno no hay más que decir con la payasada que acabamos de hacer nos encontramos en el centro pokemon acá también en ósaka y como ven es sumamente grande hay muchas cosas tenemos a los típicos pokemones legendarios fueron de la primera temporada para los conocedores y vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por acá para ver los diferentes tipos de pokemones que hay acá las diferentes por ahí de 20 figuras por ahí estamos viendo unas cartelas que no se pueden tomar fotos pero de repente podemos hacer unos cortos por ahí para mostrarles de qué está hecha la tienda porque hay demasiada gente está muy lleno y nada los invito a que nos siga vamos vuelvo a la cápsula bien empezando el recorrido tenemos algunos de los pokemones cuál es tu pokemon favorito los eléctricos los eléctricos los eléctricos por ser pikachu porque son eléctricos porque puedes cargar el teléfono gratis también la verdad es que está lleno de gente hay mucha gente muchos extranjeros muchos extranjeros pero también si acá tenemos los pokemones algunos ya conocidos charman del famoso de hecho es mi favorito es el de juego el juego el de arriba no recuerdo bien el nombre pero tipo es carabajo pero si es bueno aquí están todos porque para eso estamos en el centro pokemon de ósaka pero acá están todos así que mi youtube mi youtube si no me conociera ayer a dos y esto porque no no me acuerdo Yera 2 En japonés es Yera 2 Este también es un Pokémon insecto Era Vaporeon Si mal no recuerdo Aquí tenemos a Vaporeon Por acá Sí, están todos Están todos y también están Otros Pokémon de las nuevas De las nuevas Temporadas que han sacado Ahí está mi otro Pokémon eléctrico Ah, sí, sí Sí, me acuerdo de él Este, espérame Eran Vaporeon, Flareon Y este es Jolteon, si no me equivoco Jolteon, Binazor Este es famoso Este es Binazor, Binazor, claro Y aquí están los más famosos Y acá el conocido Y el popular Pikachu Sí, sí, el más Acá son todos Son como Peluches ¿No? Peluches Acá tenemos a Gengar Ah, sí, sí Este es el que me encanta Me gusta, sí, sí Este es uno de Psíquicos Flamerion Flareon Este acá también Uno de Pokémon legendarios Zapdos Sabdos Sí, no Acá también es otra infancia Es otro Es otro shock Otro al pasado Otros recuerdos Y acá tenemos Por el lado izquierdo Tenemos más Pokémon También Sandlash Mira, no olvídate Es todos los de antes Nidorino Acá también había Pokémon Los Pokémon que tenía Eran parejitas Eran capos Sí, sí, sí La evolución De Meowth De Estera De Planta Pero no recuerdo Era La voy a leer Porque ya hasta Los nombres Tantos años Que ya ni me acuerdo Pero era la evolución Krabbit Hypno Este Pokémon Era muy gracioso Y muy divertido ¿Te acuerdas De ese Pokémon De las cabezas, no? Sí, sí Claro Tiene una evolución, ¿no? Tenía una evolución Mira, acá está Así como quiero Estar yo unos años Sí Después de comer menos Como Machoke Sí, no Mira Monkey Está bien Sí Todos los Pokémon Los Pokémon es de la primera temporada Están por aquí La segunda De hecho deben estar todos Todos tipos de Pokémon Y sí Es una Es una amargura Ahí vas a ver Toda la cantidad de gente Que está por allá Está muy lleno el sitio Sí, no Es muy grande Está lleno Y aquí puedes encontrar Si eres fan De Pokémon Pues este es tu sitio Tu lugar Sí Y mira la parte de atrás En la parte de atrás Tenemos Más Pokémon Pero ya Impresión Una versión Más grande Más grande Sí, sí Está muy bueno Por allá tenemos Otros Pokémon Pikachu Eevee Psydog El Pokémon psíquico También No sé si te acordarás De este Pokémon Otro 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 Y hay de todo Hay de todo Y aquí Pegatinas Pegatinas De Pokémon Muy buenas Sí, de hecho Acá Ahí está Todo Acá tenemos Abajo más Sí, esta tienda Está muy buena Está repleta Es Tiene todo un poco De todo 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 Todas las evoluciones Tentacle Onix Jirudu Wow Estoy recordando Todos los nombres De los Pokémon Y somos Sandlash Himno Voltio Wow Este era El que se transformaba En cualquier cosa Como yo Como tú Y esta es Las Pokémon Y Y como recordando También Sacaron un juego Que tú y yo jugamos ¿Te acuerdas En algún tiempo Pokémon GO? Que aún sigue Que aún sigue Que vemos Muchos japoneses Jugando todavía Y sí, sí, sí Mira Esto más que una Pokéball ¿No les parece una estampa? Ah, estampa Sí, sí, sí De los Pokémon Bonito ¿Qué más tenemos por allá? Tenemos anillos Esto ya es como dulces Sí, estos son como galletas Ahí vemos lo que trae Galletas Mira Con sus diseños ¿Qué locura? Galletitas Esto es con dulces Ya prediseñados Las Pokébolas Con sus estampas Y mira Para el lado izquierdo Si hacemos una toma Para el lado izquierdo Ahí vamos a apreciar La cantidad De dulces Que hay Sí Pero Diseñados Obviamente Con todo lo que es Pokémon Yo creo que si hoy día me puedo convertir en un maestro Pokémon Ah, sí Ya tienes tu uniforme Acá Esos que son Mira Esto es un álbum de fotos Creo A ver No, son para los Para los Sí, para guardar Sí Oh, para Mira, interesante Pero con diseños únicos de Pokémon Está muy buena la tienda Está súper interesante Aquí Para elему ¿Qué? 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 ¿Che? ¿Qué? 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 Y aquí tenemos los dulces. Los típicos dulces japoneses, con toda la temática japonesa, tenemos hasta jugos, el jugo debe ser muy eléctrico, para convertirte en un Pikachu, hay galletas, hay de todo, hasta chicles. Chicles de Pokémon. Chicles de Pokémon. ¿Cuánto estarán? Galletitas. Vamos a llevar esto a ver en qué nos transformamos hoy día. ¡Gracias! Chicles de Pokémon. Bueno, gente. Otra aventura más. Terminada. Eso. Misión completada. ¿Qué tal la cápsula? No, está bien. ¿Cómo va? Bacán. Bacán. Pero hemos visto que también después de este paseo por la tienda de Pokémon, también tenemos un Pokémon Café, que está atrás de nosotros. A ver, vamos a tomarnos un pequeño café para ver qué tal es. A ver qué hay, ¿no? A ver si... Qué interesante. Es que toman los Pokémon, ¿no? Cuando se juntan, cuando esos botellones que hacen ellos. De repente. Tendrán esas noches ahí graban los Pokémon. A ver cómo se ponen, ¿no? Vamos a ver entonces tomarnos un café para terminar este video. Y nada, espero que les hayan gustado. Y decirles que también tienen un centro de Pokémon en la parte de Oseka. Exactamente en Shinshaibashi. Así que no lo olviden y síganos en el próximo video. Vamos. Nos vemos. Hasta otra.